No sé qué tienen tus ojitos, que me duelen loco, que me duelen loco. Cuando me mires muy poquito o poquito o poco, muy poquito o poco, será tu forma de ser o tu manera de ver mis sentimientos. La forma de comprender, por la necesidad, mis pensamientos. No sé, 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 que tienen tus ojitos, que me duelen loco, que me duelen loco. Cuando me mires muy poquito o poquito o poco, muy poquito o poco, ya más podría vivir la vida lejos de ti, sin tu cariño. No sé, 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 que tienen tus ojitos, que me duelen loco, que me duelen loco. Cuando me miro muy poquito, muy poquito, poco, muy poquito, poco Ya más podré vivir la vida lejos de ti, sin tu cariño Desde tu lado mujer, te lo reconoce Soy cabrón, no sé, 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 no sé Que tiene tus ojitos, que me duelen loco, que me duelen loco Cuando me miro muy poquito, muy poquito, poco, muy poquito, poco La forma de comprender, por modo de sembrar, mis pensamientos Será tu forma de ser, o tu manera de ver Mis sentimientos Mis sentimientos Mis sentimientos Amén 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 CC por Antarctica Films Argentina